En este video tenemos dos beneficios exclusivos para la familia Generato Sueldo. Primero, veremos el sorteo de un NFT que tendrá utilidad en el mundo real y también les mostraré cómo pueden ganar un airdrop de un token nuevo. Como siempre, todo paso a paso y con manzanas. Así que si quieres saber cómo participar, acompáñame en este video. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Suel. Espero que todos estén muy bien. Familia, arrancamos la semana con muy buenas noticias. Si piensas igual que yo, déjame saberlo abajo con un poderoso like. Y te invito a que te suscribas y que actives la campana porque como te recuerdo, estos beneficios son exclusivos para la familia Generato Sueldo. Antes de arrancar y mostrarte el paso a paso, quiero que conozcas el proyecto que está detrás que nos está trayendo estos beneficios. Se trata de Football at Alphabers. Como siempre, todos los links van a estar abajo en la descripción. Vamos a darle clic en Watch Trailer para mostrarles un poquito de qué trata. Nos dice, lleva tu fanatismo de fútbol al otro nivel. Football at Alphabers es un mundo digital revolucionario. Todo sobre fútbol, clubes y aficionados. Podrás jugar solo o en equipo y vas a poder ganar valiosas recompensas. Explore una versión digital de los estadios, el campo de entrenamiento y el museo de su club. Interactúe con los jugadores del club y otros fanáticos y sea parte de una comunidad sólida. Sé el integrante número 12 de tu equipo de fútbol favorito. Les voy a comentar qué clubes ya han firmado hasta la fecha. Lo tenemos por aquí. Por el lado de Latinoamérica podemos ver que está el Sao Paulo, el Deportivo Cali para la gente de Colombia, ¿no es cierto? También vemos el Real Betis, el Real Sociedad. Y son algunos de los clubes que ya han firmado con este proyecto. Presta atención porque en breve te voy a comentar cómo puedes participar del airdrop de este nuevo token y también cómo participar del sorteo que les traigo. Acá nos aparece cómo va a estar distribuido el tema de los NFTs. Para que puedan apreciar, en total existen 50.000 NFTs que están divididos de la siguiente forma. 32.500, el Fan Seeds que sería como el NFT más común, el Premium Seeds que son 12.500, el VIP Seeds que son 4.500 y ojalá nos pueda llegar a tocar un Presidential Seeds que solo son 500. Acá podemos ver cómo van a ser estos NFTs y qué beneficios nos traen. ¿No es cierto? El Fan Seeds de arranque también vemos que dice General NFTs Airdrop. Perfecto, que es lo que muchos de nosotros queremos. Para que entiendan, este token se llama FAP, que es Football at Alphabers. Tenemos el Premium Seed. Miren, podemos tener un online meet and greet con los jugadores. Es decir, que se coordina una fecha. Vamos a poder estar con ellos a través de una cámara, conversar, preguntarles diferentes cosas. Ojo, que mientras más va mejorando estos NFTs, mejores beneficios. Por ejemplo, nos dice que mensual podríamos tener una camiseta firmada por todos los jugadores. Vamos a recibir todos los airdrops. Vamos a poder participar también de una rifa. Nos dice que vamos a tener accesos Premium para algunos eventos. Y todo lo de atrás. Entonces, como les digo, mientras mejore el NFT, más beneficios vas a tener. Pero yo sé que muchos de ustedes acá también están por los airdrops, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice Mythical NFT Airdrops. Ojo, en algunos casos también he leído y he estado conversando que te pueden llegar a dar entradas para algunos partidos. Si es que tú no eres tan amante del fútbol de repente o de estos equipos, yo te digo como una oportunidad para hacer dinero, de repente podrías ganar incluso dinero con esas entradas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo que tenemos que ver es la oportunidad. Vamos a ir viendo más información por aquí hasta que encontramos esto. ¿Cómo vamos a poder conseguir estos NFTs y el airdrop? Primero que nada, quiero comentarte lo siguiente. Abajo en la descripción vas a encontrar un formulario. Perfecto. Y en ese formulario vas a colocar tu dirección de la BSC. ¿Qué es eso? Esta dirección la puedes sacar de tu billetera de Metamask. En este caso yo la tengo por acá. Acá simplemente haría clic acá en copiar y esa dirección la voy a pegar en ese formulario. ¿Por qué? Porque dentro de todas esas direcciones vamos a elegir al ganador de un NFT. Ojo, el sorteo se viene pronto, así que por favor ni bien veas este video, ve a llenar este formulario. Y ojo, quédate todavía ahora porque te voy a enseñar cómo puedes recibir ese airdrop. Para participar por el NFT es 100% gratis. Pero ojo, acá viene el tema del airdrop que es muy importante. Nos dice, ¿dónde vamos a poder encontrar este drop? Lo vamos a poder encontrar en Binance. ¿Y en dónde? En su marketplace de NFTs. Si es que no tienes una cuenta en Binance, te estoy dejando un link abajo con beneficios. Una vez que hayas ingresado al link, pones acá en registrarse con correo o con teléfono. Como puedes ver, tiene beneficios este link. Colocas tu correo electrónico, haces clic acá y sigues los pasos. Una vez que hayas creado tu cuenta, vas a iniciar sesión. Y una vez que hayas iniciado sesión, nos vamos acá donde dice NFT. Este proyecto se va a listar el 29 de junio. Ojo, estoy haciendo este video antes para que tengas ventaja y estés atento por si quieres participar. ¿Cómo vamos a poder recibir este airdrop? Para empezar, nosotros necesitaríamos tener un NFT de este proyecto. ¿Y cuánto nos va a costar esto? Si volvemos a esta información, vemos que en total van a ser 3000 Mystery Boxes. Cada box va a estar 50 dólares. Pero ojo que acá viene la idea del airdrop para que tú puedas hacer tus números. Dice que la revelación, o sea, vas a ver qué cosa te tocó en tu caja una semana después de la venta. Y esto va a estar listado el 29 de junio, tal cual te he comentado en Binance. ¿No es cierto? Justo en la página que estamos viendo. Acá tú vas a poder buscar, por ejemplo, Football at Alphabers. Y ahí te va a aparecer la colección para que tú puedas comprar estas Mystery Boxes cuando se listen. ¿No es cierto? Actualmente no sale nada porque todavía no estamos 29 de junio al momento de grabar este video. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Y por qué es un beneficio exclusivo para la familia de Generato Sueldo? Te comento por qué. ¿Por qué? Porque para las personas que hayan comprado un NFT de esta colección. Y que hayan llenado el formulario. Ojo y muy importante. Se les va a dar un airdrop para los holders. ¿No es cierto? Holders quiere decir la persona que tenga este NFT de 20 dólares en el token FAP una vez se lance. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente este NFT te estaría saliendo a 30 dólares. Y ojo, no lo vería tanto como 30 dólares. Porque también recuerda que te van a dar diferentes beneficios. Te pueden volver a dar airdrops. Te pueden dar de repente un meet and greet. Te pueden dar diferentes experiencias que de repente valen mucho más que unos 30 dólares. También obviamente dependiendo del NFT que te vaya a tocar. Entonces, ¿cómo hago esto de la dirección? ¿Qué dirección debo poner? ¿Cómo se compra un NFT? Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo. Perfecto. Nosotros ya estamos acá en NFT. Perfecto. Y vamos a seleccionar la BNB Chain solo como ejemplo. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá pueden estar un poquito más económicos. Vamos a seleccionar uno que esté barato. Que dice precio mínimo menos de 0.1 BNB. Que sí me gusta esto. Yo ya he hecho la prueba anteriormente. Bien. Y este está en 11 centavos. Le voy a dar clic acá en comprar ahora. ¿Y dónde necesito tener mi saldo? Lo necesito tener simplemente en mi cuenta Spot. Como pueden ver en mi cuenta Spot yo tengo 67 centavos. Y esto está 11. Entonces me alcanza y hago clic en comprar. Perfecto. Dice pago completado. Enhorabuena tu NFT se ha realizado correctamente. Incluso me acaba de llegar una notificación de que ya se hizo la compra. Entonces me voy acá. Voy a cerrar para ver los NFTs que yo tengo. Perfecto. Para esto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a la parte superior a la derecha donde está la personita. Y presiono en Miss NFT. Como podemos ver aquí me aparecen los NFTs que yo tengo. Entonces ¿Cuál es la dirección que yo voy a poner? Para esto. Yo tendría que darle clic acá en retirar una vez que yo los tenga. Presiono en retirar. Me va a dar la opción de elegir. ¿Qué NFTs quiero retirar? Y ojo. ¿Y a dónde los voy a retirar? Los voy a retirar a mi billetera de Metamask. Entonces presiono aquí. Y hago clic en confirmar por ejemplo. Me dice que va a ser en la red BSC. Perfecto. Hago clic aquí en añadir una billetera. Voy a seleccionar la BNB Chain. Miren por qué. Le doy en confirmar porque me va a dar chance de hacerlo con mi billetera de Metamask. Entonces yo presiono aquí. Se me va a abrir una ventana. Y hago clic en Sign. Y acá en el medio me va a aparecer para que ponga mi contraseña. Algunas credenciales por seguridad obviamente. Completo esto y el NFT se va a enviar a mi billetera de Metamask. Bien. Yo ya completé esto. Y ojo y muy importante. Me dice comisiones de transferencia de retiros. Me van a cobrar 0.002 BNB que son 47 centavos para poder retirarlo a mi billetera de Metamask. Ojo. Esta cantidad de BNB también se necesita tener en la cuenta Spot por si acaso. Entonces hago clic acá en retirar. Me aparece la confirmación. Dice que se puede tardar hasta 30 minutos. Perfecto. Confirmo. Me pidió nuevamente los datos de seguridad. Los completé. Puse clic en retirar. Y dice solicitud de retiro enviada. Puse en ver historial. Si le doy acá en compra puedo poner clic acá en retiros. Y como pueden ver acá todavía se está procesando. Entonces una vez que se haya retirado. ¿Cuál es la dirección que tengo que poner? Presiono acá en Metamask. Hago clic acá en Copy to Clipboard. Y esta dirección larguísima se va a copiar. ¿No es cierto? Entonces yo me voy al formulario y la voy a pegar tanto si es que quiero participar por el sorteo del NFT como también si es que quiero recibir el airdrop una vez que yo ya haya comprado los NFTs de Football at Alphabers. Repito. El tema del NFT es un sorteo totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es llenar el formulario, pegar la dirección y listo ya vas a estar participando. Pero si adicionalmente a eso compras tú un NFT y lo mandas a tu billetera y llenas el mismo formulario. Pero con esa billetera, con el NFT ya comprado, vas a recibir un airdrop por haberlo hecho con ese formulario. Si es que de repente tú simplemente compras y no llenas el formulario, no vas a recibir ningún airdrop. Por eso les decía que es una ventaja exclusiva para la familia de generar tu sueldo. De todas maneras, como siempre, yo los invito a que se den una vuelta por su página web para que puedan indagar, hagan su propia investigación. Si me preguntan, sí, voy a participar. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol. Estoy con mi camiseta de fútbol ahorita. Así que nada, vamos a ver qué buenas experiencias nos puede traer. Obviamente que este proyecto también se va a ir desarrollando poco a poco. Vamos a ir viendo también el roadmap, cómo se va desempeñando. Y simplemente les aconsejo que estén atentos por cualquier novedad que se viene. Como les digo, tomen acción rapidísimo porque el sorteo del NFT se viene ya. Familia, por lo pronto vamos dejando este video por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, me pueden dejar saberlo abajo con un poderoso like. Los invito, como siempre, a que se suscriban y que activen la campana. ¿Por qué? Porque se viene otro beneficio exclusivo para la familia Generato Sueldo. Ya me han confirmado, se ha podido gestionar y se viene un nuevo airdrop que va a ser muy sencillo de participar y no me gustaría que se lo pierdan. Entonces estén atentos, por favor, y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una maravillosa semana. Gracias. Chau, chau.